y y qué onda cómo están bienvenidos al curso de FL estudio mobile yo soy Olvide y en este episodio vamos a ver algo muy importante que es la grabación ya sea que queramos grabar cómo colocar notas queramos grabar una automatización o queramos grabar audio vamos a ver los tres ejemplos en este vídeo antes de continuar vamos a ver que en el episodio anterior estuvimos hablando sobre los canales y utilizamos los auxiliares una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando borras un auxiliar como cualquier otra cosa un toque largo y le das donde dice borrar canal ten en cuenta que lo que sea que estuviera direccionado a ese canal regresará automáticamente al master solo que hay que tener en cuenta vamos a poner aquí otra vez todo que tenemos que seleccionarlo manualmente de el master porque si no ya no se va a escuchar aunque aquí diga master es como se hizo como se hizo automáticamente al haber borrado el canal al cual lo estábamos direccionando necesitamos hacerlo nosotros manualmente aquí pasaría lo mismo por ejemplo con el kick si yo borro el canal ahí está y aquí se está ejecutando el kick pero no lo estamos escuchando ok porque tenemos que entrar aquí tomar el kick y mandarlo aquí al master y sólo así haciéndolo manualmente es como se vuelve a direccionar y lo podemos volver a escuchar ok es un problemita un poco común que a veces puede pasar vamos a ver entonces cómo se hace la grabación vamos a ver el primero que es el más habitual que es cuando queremos grabar por ejemplo unos acordes o una melodía vamos a insertar aquí un nuevo instrumento voy a seleccionar vamos a decir direct wave y vamos a seleccionar tal vez algo orquestal unos pads podría ser unos acordes por ejemplo esto y digamos que yo quisiera tal vez hacer unos acordes y que esto estuviera reproduciéndose no digamos que yo quiero hacer esos acordes pero en tiempo real y que esto se grabe antes de comenzar tenemos que ir aquí al menú y asegurarnos de que está activo este botón que es el de habilitar el conteo regresivo antes de comenzar a grabar y tenemos el botón de grabar aquí le vamos a dar un toque se pone en rojo esto significa que cuando le damos play va a empezar un conteo regresivo 3 2 1 y en el cuarto vamos a comenzar a grabar y ustedes toquen la melodía o los acordes que quieran hacer vamos a comenzar ok aquí dejé de tocar y esto todavía sigue ahí como recibiendo señal y hasta que vuelvo a oprimir al botón de grabar se termina la grabación y ahí quedaron lo que yo acabo de tocar vamos a ver qué fue lo que hizo como vamos a abrirlo voy a ponerlo en solo para que solamente escuchamos eso y ahí están las notas que yo fui colocando evidentemente cuando estamos tocando de esta manera no es un toque perfecto y la longitud de las notas y la colocación de las notas puede variar así que vamos a arreglarlo con lo siguiente vamos a seleccionar las notas por ejemplo vamos a ver estas no que están bastante descompuestas y los voy a seleccionar un toque largo y vamos a darle a donde dice snap de esta manera los va a desplazar hacia donde esté lo más cercano la línea más cercana ok vamos a hacerlo con este toco y le doy snap y pueden ver que lo movió al comienzo de esta línea pero esto solamente sirve para la el inicio de las notas la longitud de las notas no la va a estar modificando así que de todas formas vamos a tener que hacer algunos ajustes manuales cuando estamos haciendo esto así que voy a seleccionar todo le voy a dar snap para que al menos los inicios los ponga correctamente y luego manualmente voy a ir borrando o ajustando para dejarlo como quiero algunas veces es mejor trabajar así porque es como un poquito más orgánico se puede llegar a improvisar y listo ahí lo arreglé vamos a hacer otro tipo de grabación y ese otro es el de las automatizaciones vamos a ir aquí en la parte del control de esto y vamos a suponer que quiero modificar alguna otra cosa por ejemplo otra vez el leveler que es algo que habíamos utilizado y quiero automatizar que esto se vaya moviendo no creando un clip de automatización sino moviéndolo así que voy a vamos a suponer que quiero que comience desde abajo le voy a poner al botón de grabar y lo toco y ya empiezo a hacer un movimiento ok yo hice ese movimiento y ya quedó grabado automáticamente el programa reconoce que yo estaba haciendo una automatización porque moví un control si ustedes tienen el botón de grabar activo y está esto reproduciendo y ustedes mueven un control automáticamente se va a crear un clip de automatización ustedes pueden entrar a analizarlo para ver cuáles fueron todas las automatizaciones que hizo aquí como el movimiento es continuo está añadiendo muchos pero en verdad muchos puntos son muchos más que los que habitualmente nosotros haríamos uno por uno esto es como un movimiento más continuo más fluido y también podrían seleccionarlo si es que quieren y darles un pequeño snap solamente si es que necesitan que quede así bien ajustado a la parte de la cuadrícula que normalmente en automatizaciones grabadas en tiempo real como esta que acabo de hacer no es necesario si no les gusta la grabación que acaban de hacer simplemente borran ese clip y vuelven a intentarlo no por volver a dar grabar está el conteo ok y ahí están todos los movimientos que yo estuve haciendo así que ya podemos grabar entonces notas y automatización cuando se trata de grabar audio lo que tenemos que hacer es insertar un track de grabación le vamos a dar al botón de más y en esta sección va a aparecer un canal que dice audio record o simplemente record esto lo van a ver únicamente en la aplicación móvil porque si están hablando dentro de FL Studio no les va a aparecer dice audio record aquí les estoy poniendo la captura de pantalla donde lo pueden seleccionar y una vez que le den en audio record les va a aparecer dentro de el playlist ese track ahora lo único que tienen que hacer es darle clic al botón de grabar y va a comenzar igual el conteo regresivo y le van a dar play y van a empezar a capturar en un clip de audio todo lo que ustedes están grabando en ese momento ahora hay que tener dos consideraciones cuando vayan a grabar tienen que usar audífonos porque porque el programa va a estar grabando todo lo que venga a partir de o sea todo lo que esté escuchando en el micrófono entonces si ustedes están utilizando el altavoz de su tableta o de su teléfono de lo que sea que estén utilizando para producir se va a estar escuchando también o sea el audio que genera el teléfono o el dispositivo va a entrar otra vez al micrófono así que si ustedes quieren grabar su voz se escucharía el beat de fondo no o el track de fondo por eso utilicen audífonos para que ustedes escuchen qué es lo que están la pista y luego ya solamente grave el audio que ustedes quieren la vocal o el instrumento que ustedes estén tocando otra consideración es que traten de grabar en un lugar que sea lo más silencioso posible para que la grabación sea limpia y que no haya efecto de delay de reverberación absolutamente nada en el lugar donde ustedes están otra cosa a tener en cuenta es que la primera vez que ustedes activan un audio record les va a pedir que hagan una calibración lo pueden skippear le pueden dar el skip o le pueden dar calibrar y lo único que tienen que hacer cuando lo van a calibrar es dejar el teléfono en altavoz ese si le tienen que quitar los audífonos en altavoz y va a emitir un pitido ese pitido el programa lo detecta para ver cuánto retardo hubo entre el momento en el que se generó el pitido y entre que lo vuelve a registrar en el micrófono también en las partes de aquí arriba en el menú cuando están dentro de FL Studio Mobile en un dispositivo móvil les va a aparecer dentro de la misma sección de audio otras opciones como por ejemplo la fuente de grabación si les aparece el recording source pueden seleccionar estéreo o mono ya sea el canal izquierdo o el canal derecho y ahí de nueva cuenta pueden encontrar el botón de calibrar si es que quieren repetir el proceso y una vez que hicieron la grabación aparece un clip de audio y al igual que cualquiera otro de los que ya trae incluidos el programa pueden hacerle el resto de las modificaciones es decir el panorama el pitch lo pueden tratar de sincronizar ponerlo en reversa o también si le dan doble toque pueden entrar al resto de las modificaciones de volumen pitch y panorama muy bien eso es todo lo que tienen que saber respecto a la función de grabar es bastante útil cuando quieren improvisar alguna idea ya después la van a pulir haciendo movimientos de las notas o puliendo un poquito más la automatización si es que de repente no quieren dibujar algo muy manualmente pueden hacerlo en tiempo real y todo eso les va a ayudar a que su música suene más orgánica y más interesante espero que les haya gustado este vídeo si fue así no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos y se van a perder el resto de el curso donde voy a estar explicando cada uno de los efectos si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples presets plantillas selección de equipo para su home studio y mucho más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!